Bien, pues seguimos acá en lo que es este El río De acá de Yucuaikín De Yucuaikín, Candelaria, Yucuaikín Este es el famoso río de Candelaria Muchos Lo van a recordar Este famoso río Bien, aquí como podemos ver El río de Candelaria Bien, como podemos ver Acá viene ya el bus Que viene de Yucuaikín Que va hacia San Miguel Oh Bien, aquí que se pone salió bien pues estamos aquí en lo que es ya el caserío la Candelaria aquí estamos ya pues ubicando esta calle que va hacia San Miguel nosotros pues vamos a hacer nuestro recorrido sobre las calles principales de este cantón Candelaria vamos a agarrar esta calle hacia arriba hasta topar por la escuela va a salir allá por la iglesia adventista y a terminar aquí en la iglesia de Candelaria bien pues aquí estamos en lo que es estas calles principales de acá de esta localidad de Candelaria vamos a seguir por acá buscando rumbo a la escuela allá al final pues está la calle que va a salir hacia la calle principal que va hacia San Miguel y hacia arriba que va hacia las joyas a salir por Jicaral esta calle pues es la que va hacia la calle principal salir a la iglesia y a la calle que va hacia San Miguel y acá pues es la que va hacia la joya la escuela y aquí pues tenemos a un circo es la diversión de chicos y grande mira lo que va a ser En estos momentos estamos viendo lo que es el centro escolar, la calle que conduce al centro escolar y a la calle principal, la carretera que sale hacia La Joya. Siempre aquí en lo que es Candelaria, esta es la calle que va hacia La Joya y esta es la que va a salir hacia la calle principal también que va hacia San Miguel, Yucuaquín y nosotros venimos caminando aquí desde el centro escolar. Vamos a agarrar acá a salir a la calle principal pasando por la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Buenas tardes, Javier. Aquí son lugares que se sobrevive de la agricultura y la armadería. Como podemos ver acá el ganado ahí encerrado en sus corrales. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar, vamos, 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 vamos. ya va a estar ya estamos comenzando pero ya es hora de salir ya son las 12 hasta las 4 y sin descansar y descansar nombre no dile que va a descansar una hora bien pues aquí salimos ya lo que es la calle principal la que conduce de san miguel a yucuaikín yucuaikín a san miguel acá como podemos ver señoras esperando pues el transporte público para viajar no sea a san miguel o hacia yucuaikín a otros lugares vecinos acá pues vamos a ver a salirnos hasta la calle principal bien pues esta es la calle que va hacia san miguel ya nosotros hasta aquí llegamos nuestro recorrido nosotros nos regresamos siempre buscando aquí lo que es de candelaria y esta es la calle que va hacia yucuaikín pasando acá pues por la iglesia adventista y llegar a la iglesia católica vamos a tomar esta calle para seguir grabando y por aquí ya estamos próximos a la iglesia adventista de acá de candelaria como podemos ver allí las instalaciones adentro de la iglesia adventista del séptimo día y nosotros pues seguimos acá grabando a salir por la iglesia católica y acá están a 2 a 2 a 2 50 Bien, pues estamos aquí ya en lo que es el centro del cantón Las Cruces. Las Cruces, perdón, Candelaria. Aquí estamos ya en el cantón Candelaria. Ya pues finalizando este cantón de grabarlo, haciendo estas tomas. Aquí tenemos pues lo que es la iglesia católica, dedicado a la Virgen de Candelaria. Y para este lado pues también tenemos la casa comunal, siempre de acá de Candelaria. Y acá pues seguimos esta ruta, acá que va hacia Yucuaikín. Como podemos ver, vamos acá hacia Yucuaikín. Esta es la calle que va hacia Yucuaikín. Y esta es la calle que va hacia El Jobo. Y esta es la calle que va hacia San Miguel. Y acá pues estas tiendas, acá va en estos lugares estratégicos. Y la calle que va hacia Las Joyas. A salir allá por Jicaral, que va a la calle hacia Yucuaikín. 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 ¡Explausos! Yucuaikín. Yucuaikín. ¡Vamos! Yucuaikín. Gracias por ver el video.